Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a la última parte de la historia de John Wesley. Wesley se levantaba a las 5 de la madrugada cada día y esa era la hora a la cual comenzaba su primer sermón. Wesley viajó en toda su vida hasta 400.000 kilómetros a caballo, de extremo a extremo de Inglaterra. Su pasión era Dios y hablar acerca de su verdad. Vestía ropa muy sencilla y se movía entre los más desfavorecidos. Solía decir que el predicador del Evangelio es siervo de todos. No es exagerado decir que en los últimos años de su vida se convirtió en una de las personas más amadas de toda Inglaterra, no sólo por sus palabras, sino por su vida ejemplar. Tanto John como Charles, su hermano, no sólo deseaban que el Evangelio fuese escuchado por las personas, también deseaban ayudar a todos aquellos que habían conocido al Salvador a creer y a vivir una vida santa, una vida agradable a Dios en todo. Así nació el movimiento metodista. ¿Y qué significa esto? La gente era organizada en grupos, a los cuales se les llamaba sociedades y les enseñaban una manera metódica de crecer en la fe, por medio de la oración, el estudio de la palabra de Dios, una obediencia día a día de lo que leemos en la Biblia. Por eso les dieron el nombre de metodistas. Mientras John se ocupaba de predicar la Biblia incansablemente, Charles, su hermano, compuso más de 6.000 himnos. Algunos de ellos aún se siguen cantando. Muchas cosas comenzaron a cambiar en la oscura Inglaterra, gracias a la luz y el poder del Evangelio. A este tiempo se le llamó el Gran Despertar. Las necesidades de los niños comenzaron a ser atendidas por los cristianos. La gente se llenó de ganas de leer la Biblia. Las universidades cristianas se volvieron a llenar. Los predicadores salían de las iglesias y se extendían a los pobres. Y estas son sólo algunas de las cosas que sucedieron en aquel tiempo. Dios quería traer la salvación. Y lo hizo por medio de personas que dispusieron su corazón y que tenían un gran deseo de dar a conocer que no hay nada mejor que conocer el amor de Dios. Wesley murió el 2 de marzo de 1791, a la edad de 87 años. En su cama y rodeado por sus amigos y dijo Adiós, adiós. Su última frase fue Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Levantó los brazos y minutos después el Señor lo llevó a su hogar en el cielo. En su tumba escribieron lo siguiente Aquí descansa un tizón arrebatado del fuego. Y hasta aquí esta maravillosa historia de John Wesley. Os esperamos en nuestra siguiente historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!